No doy un paso atrás Yo termine con ella, o termino conmigo La misma vaina da, yo no voy a negar Que me siento subido, porque eso es natural Pero está decidido Esta relación ya no va más Al final de cuentas los localismos La invención del tiempo se perdió Y no queda nada para repartirlo Se acabaron las reuniones y las parrandas con los amigos Solo quedan las canciones para recordar lo que vivimos Esta relación ya no va más Al final de cuentas los localismos La invención del tiempo se perdió Y no queda nada para repartirlo La invención del tiempo se perdió Y no queda nada para repartirlo Carlos Octavio Martínez Silgado Por la cultura de un pueblo Andrés Llamas Orozco Y no queda nada para repartirlo En Valledupar Y no queda nada para repartirlo Y no queda nada para repartirlo Y no queda nada para repartirlo Si no muere un ser querido, la vida sigue, es natural Y si yo sigo contigo, mi vida entera no va a cambiar Esta relación ya no va más, al final de cuentas no nos perdimos La inmersión del tiempo se vertió, y no queda nada para repartirnos Esta relación ya no va más, al final de cuentas no nos perdimos La inmersión del tiempo se vertió